La situación es que Blooming no puede inscribir jugadores. ¿Por qué tiene altas? Porque son jugadores que tenían contrato y que retornan, ¿no? Porque estaban a préstamo en otros equipos, por eso es que tienen la posibilidad de inscribirlos. Denis Pinto, Richard Spenheim, Fernando Rodríguez retornan a la academia. No van más José Luis Sinisterra, a pesar de que en las últimas horas surgió una versión, ¿no? De que puede volver Gastón Rodríguez, Johan Gutiérrez, Pablo Luján, Jaime Villaville. Abraham Cabrera y Guimer Justiniano, no van más. Pasa que Sinisterra tenía dos años de contrato y aún no se ha rescindido, no se ha firmado esa rescisión. O sea que todavía es Bora Blooming. No ha conseguido equipo, ya hubo llamados, a los dos les interesa. No sé incluso por qué se fue, ¿no? Si tampoco tenía propuesta Sinisterra, así que es una opción más porque Sinisterra de visitante Bustos lo usó mucho de centro delantero. Y ahora tiene poco, tiene todos nacionales, todos de la frantera. Y se fue Gastón, claro. Y son Denis Pinto, Menacho está por arreglar. Ramiro Eues y Sergio Ferreira. Y ahí no tiene más. Está muy difícil para Blooming. Tiene que aguantar hasta junio. Sí. Sí. Lo positivo, y lo hablábamos ayer, dentro de todo el mal panorama, es que en la acumulada este primer torneo termina pesando poco. Poco. O sea, son ocho partidos. Son ocho partidos de 38 que van a ser en total los que se tomen en cuenta en la acumulada. Entonces, no llega al 30%, digamos, ¿no? Eso es lo positivo para Blooming en el caso de que tenga un mal arranque. Pero fíjate que hoy el señor Bustos, y en el clásico estilo que tiene, y me encanta particularmente, porque a mí la gente que se queja mucho no me gusta, sino la que pisa tierra y con lo que tiene labura, porque eso le ha pasado a Bustos. Sí. Que estaban armando un hermoso equipo a mediados de año y no pudieron habilitar a ninguno, recuerden. Y ahora están peor todavía. Pero a pesar de eso, hoy día, comenzando con él, está muy optimista de que se lo toma por el lado, bueno, ve el vaso medio lleno. Que dice, bueno, no podemos habilitar, pero tenemos la ventaja sobre nosotros de que vamos a repetir y vamos a mantener un equipo de una temporada a otra que a mí me parece excelente. Él incluso... Esto de muchos cambios a mí no me parece muy bueno. Claro. En el inicio de la pretemporada, perdón Ernesto, en el inicio de la primera temporada, ¿no? En el inicio de la pretemporada, él dijo, yo estoy sacando ventaja a los otros equipos, porque yo ya tengo la base y ellos saben a qué jugamos. Exactamente. Han quedado casi todo lo que él toma en cuenta y todos los que pidió se quedaron. Kigos Sports.